hola qué tal amigos yo soy bico te bueno bueno tengo la noticia de que volví a reactivar mi cuenta de clark la verdad yo ya había cancelado esta tarjeta ya les había comentado en un vídeo el por qué pero pues ya actualmente clark está teniendo muchos productos muchas áreas de oportunidad ya las ha mejorado y la verdad pues con el respaldo de lo que viene siendo el banco santander este se está abriendo a muchos productos y en lo que viene siendo la seguridad de los usuarios la verdad este bueno ahorita yo ya había destrozado la otra tarjeta que tenía pero pues la volví a pedir la nueva y pues me dice que en un lapso de siete días me lo van a traer bueno aquí yo tengo un límite de crédito de mil pesos crédito tradicional anteriormente tenía 500 pesos pero me llegaron algunas notificaciones de que es aceptar a la línea crédito nueva de mil pesos y pues como yo la había cancelado pues yo decía para qué la quiero entonces este pues y cómo y entonces este hace varios días con un asesor le dije que la quería volver a reactivar y me me pidieron mis datos me dieron un link para este tomarle fotos a mine y pues así también este verificar mi identidad la verdad se tardan como un día hábil para mis datos entonces este me reactivaron la cuenta entonces ya le pude ver el aumento de crédito y aquí por ejemplo en la cuenta puedo yo depositar una cantidad y me va a dar un rendimiento de 10% anual anual y también este puedo tener una inversión de el 13% de interés anual este depositando la verdad la verdad aquí con clar pues puedes pagar servicios puedes hacer depósitos puedes hacer transferencias y puedes aumentar tu línea de crédito también funciona como una tarjeta como un depósito en garantía por ejemplo si tú quieres aumentar más pues le tienes que agregar dinero para aumentar tu crédito y pues te lo va a regresar la verdad este está muy bien claro porque maneja ya bueno ya ha estado manejando diversos productos lo que viene siendo crédito tú por ejemplo si quieres disponer yo si quiero disponer de efectivo de mi línea de crédito este pues solamente le pongo efectivo inmediato y coloco por ejemplo 700 pesos ver opciones de pago y puedo pagarlo estos 700 pesos a 24 meses o hasta un mes que serían de 81 pesos pues la verdad está muy bien claro porque pues te permite de lo que viene siendo pagar en comercios participantes bueno de todos los comercios porque es una mastercard y este puedes depositarle para hacer crecer tu dinero la verdad yo le recomiendo mucho esta tarjeta yo sé que en un vídeo pues ya yo había dicho que ya la quería cancelar pero para nuevos usuarios la verdad es un buen producto y me estaba bueno estaba leyendo unas reseñas que pues en la mayoría de veces clar no te da una línea de una línea de crédito entonces este bueno te pide la garantía pero este si tú la usas constantemente y todo pues te la puede liberar así como no y lo que viene siendo también jibaco este tratan de utilizar el crédito para bien o sea este pagarlo pagarlo y así ver este aumentos considerables la verdad este se la recomiendo clar les voy a dejar aquí mi link de referido para que tú la solicites y tengan la confianza de que es un excelente fintech la verdad este vamos a estar probando este producto les voy a traer más reseña si me aumentan de crédito o si me da los remin rendimientos que hice aquí claro bueno la verdad este cuando tú haces una transferencia pues ya no ya aparece como ya no aparece como stp sino como clar pones tu clave pones la clave interbancaria y va a aparecer clar en la mayoría de apps de bancos la verdad se la recomiendo este un saludo yo soy bico te y